No te vayas de Ribera No te vayas de Ribera Que quiero abrazar tu cuerpo Sentirme atada como cadena Con el penado hay en pensamiento No te vayas de Ribera Que quiero vivir mis sueños Sentirme loco Sentir el goce que me he dado cuerpo Como me abraza Y fuertemente cuando te beso No te vayas de Ribera Que quiero abrazar tu cuerpo Sentirme atada como cadena Con el penado hay en pensamiento No te vayas de Ribera Que quiero vivir tu encuentro Que quiero soñar contigo Sentir la vida Sentirme atada como cadena No te vayas de Ribera Que quiero vivir tu encuentro Que quiero soñar contigo Sentir la vida Sentirme atada como cadena 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 No te vayas de Ribera Que quiero soñar contigo No se ama ya se libera, me quiero vivir tu encuentro Lo que quiero soñar contigo, vivir la vida y sentirme preso Quiero soñar contigo, vivir la vida y sentirme preso No se vayas de mi vera, me quiero sentir tu cuerpo, sentir tu alimento Sentir el fuego de tus labios rojos, como me quema en ese beso que ya lo soñó No se vayas de mi vera, que quiero abrazar tu cuerpo Sentirme andada como cadena, unirte el alma y el pensamiento No seной las cambios rojos, como cabezas El agua y el pensamiento no acaban Nuevos alquileres en mis cienes Chacurro, me corto nada Y en la fuente cristalina de tus besos El presente me detiene Una piedra que se aparta del camino Con cariño, mi cariño y la vida más adelante He pasado navegando Del olvido corazón, amante Corazón, amante He pasado navegando del olvido Corazón, amante, corazón, amante Nació De suerte Adoró, el rodó Se fue mi pena Volvió tu amor Nació De suerte Adoró, el rodó Se fue mi pena Volvió tu amor Adoró, el rodó Se fue mi pena Volvió tu amor Adoró, el rodó El rodó De tu mano Me tremete Al recuerdo Me da miedo Y tu persona Me detiene Estoy entre tu brazo Tú me quieres Y en el fondo De tu cuerpo Se derrita Que ya nieve El pasado Es una tierra En el barrio Tu vecino Mi vecino Es borrán y Contamada En el cielo Adoró, el cariño Llamas brito Que nació Una estrella Que nació Una estrella Desde el cielo Adoró, el cariño Llamas brito Que nació Una estrella Que nació Una estrella Nació De suerte Llamas brito El rodó Se fue mi pena El rodó El rodó El rodó Tu amor Los remontes Al pasado Que me pone Y parece No te tanto Se quede En el que me tiene Yo te lo he perdonado Y una fuente Que está reina Recuerda Que se quede De su vida Y me lo tiene Una pierna Que se corta La camina Se parina Mi cariño Y la vida Por delante He pasado Navegando En el olvido Corazón Amante Corazón Amante He pasado Navegando En el olvido Corazón Amante Corazón Amante Corazón En el olvido Corazón Amante Corazón Amante El pasado navegando en la vida, corazón, de amor, de corazón, de paz No hay manos del pasado, que me da el carácter, que me da el carácter, que me da el cristiano Un rey de tu lado y en la frente cristalina, una mujer que me da el cristiano Una tierra que está apartada en el carácter Si, quiera ser la luna de tu espacón Si, quiera ser la luna de tu espacón Que alguien me quiera esperando su regresa Que alguien me quiera esperando su regresa Si, quiera ser la luna de tu espacón Que alguien me quiera esperando su regresa Que alguien me quiera esperando su regresa Que alguien me quiera esperando su regresa Con tus ojos perdonaré Para el rasgo de mi sueño Has sabido enamorarme Ya no vivas sin tu seso Has sabido enamorarme Ya no vivas sin tu seso Que alguien me quiera esperando su regresa Que alguien me quiera esperando su regresa Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.